Se me ha ido subiendo este video, so here it is Hello Tiene un fracoteador tío Me supone que tengo que jugar en la computadora pero... Es que tengo problemas con la computadora Y ya está listo 1-4 normal 3-4 normal 2-5 normal 3-5 normal 4 normal es mentira porque yo al estar durante la batalla de el coso y después voy a hacer un corte pero sin pausa y a a a a a a a a me y Gracias por ver el video. Bueno, voy a hacer port 2 de la grabación, después cuando vean este killcam. Así que goodbye. Bueno, voy a hacer port 2 de la grabación. La verdad no hay parte 2 porque se me quitó el clip. Así que goodbye.